Sí, la verdad que ha sido un partido muy complicado, pero bueno, con trabajo y constancia hemos conseguido el objetivo y muy contento. Bueno, el míster me suele decir muchas veces que tengo que tirar más y bueno, hoy le he hecho caso y he tenido suerte y ha entrado. Pues, liberación, muy contento porque sabía que ese gol era muy importante, que nos iba a dar mucha confianza y hemos conseguido la victoria. Sí, la verdad que hemos tenido partidos que se nos han puesto en contra sin a veces merecerlo y la verdad que aún así este grupo ha seguido trabajando sin dejarse nada y al final pues mira, el objetivo ha conseguido y ahora a disfrutar.